Antes de empezar con el vídeo, quiero recomendarles el canal de mi compadre llamado danis81prime, el cual es un tenkaichi tuber, quien sube game plays del videojuego budoka y tenkaichi 3 con mods. También sube retos de suscriptores, hace modo supervivencia, jugar isos de varios modders, etc. También sube chores, y hace directos cada tanto. Y para finalizar, está por hacer un torneo de suscriptores. Les dejaré el link de su canal tanto en la descripción, como en un comentario fijado, para que se suscriban a su cana por favor. Gracias. Muy buenas gente de Youtube, este es el especial 5000 suscriptores que tanto he prometido. Y como lo dejé en la encuesta para que lo decidan, pues este especial, a diferencia del resto, será todo enlocuendo, a diferencia de los otros que solo lo usaba al inicio, o en la entrevista a mi compadre, pero primera vez que lo haré al completo, así que sin más, disfruten del especial. Saludos a Lida. ¿Comerías el omelete extra web ordinario de un show más? Viendo su receta de la vida real, parece que es rico, o eso creo. Posdata. Nunca vi un show más, efe. Cosmic X Fanfix, y deja la marihuana para hacer tus fanfix en Wattpad hermano. Para la coliflor, ¿qué se siente tener unos compañeros tan vagos como los Onyx y yo? La verdad es un poco aburrido, mas cuando tengo que levantar a Sans casi todos los días, es insoportable. Al menos yo no soy una tsunderea amalgada como tu XD. ¿Qué dijiste esqueleto pedazo de... Para Kiro de Mottaker, ¿cómo te llevas con Onyx? Diría que neutral, ya que seguimos siendo enemigas al fin y al cabo. Para la cuchara sim, una pelea amistosa entre amigos. Mejor no Cosmic X, o si no no la cuento. Para el protagonista, ¿te duele el tema de las islas? No sé a qué islas te refieres Cosmic X, así que no sé qué responder a eso. Para el emo vengador, ¿no pensaste revivir a tu familia con el Edo Tensei, y después usar tu Rinnegan como lo hizo Madara? Para el sobrevalorado y sobreexplotado, Ketchup, o Ketchup, creo que es Kogo. Ketchup. Y el loco le regala un Pokémon Absolute a la cuchara. Gracias. Saludos Cosmic X Fanfix, y mejor no te pases de verga con los poderes, jejejeje. David Carreño dejó sus preguntas. De todo Teliotale, ¿cuál es tu favorito? Pues depende de qué tipo hablemos. Si es de historia en general, ese es el protagonista Teliot, sentimentalmente ese es Geno, el segundo mejor personaje de mi universo alterno, y muy probablemente la única alma humana del odio que existe en los AUS. Y en fanservice diría que Chara, si vieron el remake de la cita, ya vieron por qué lo digo. ¿Cuáles son tus ánimes favoritos? Padre Ball, Naruto y Shippuden, One Piece, Bleach, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, y últimamente Chase Oman. Si pudieras tener un millón de dólares, o un millón de suscriptores, ¿cuál elegirías? Pensándolo mucho, pues es como la pasta, ya que necesito dinero para comer, pagar el internet, el agua, tener dinero para comprar la comida, y todo ese tipo de cosas que me ocurren todos los días en mi casa. Y un saludo a David desde Argentina. El Gamer 13, el cual dice el señor Jotaro que es un maligno, cuando en realidad se volvió un compadre. Pregunta 1, ¿Juego favorito de la saga Grand Theft Auto? GTA San Andreas, por ser el que más meses he jugado en todo el 2020 y 2021, el GTA IV de PS3, por tener la mejor historia que he visto, y fue el más realista que vi, y ya por último el GTA V de PS3, el cual aún sigo jugando hasta el día de hoy, y ya me pasé el juego como unas dos veces, una sin trucos, y otra para completar el 100% del juego. Y como sé que esta versión puede tener unos misterios que en PS ya no están, pues me dan más ganas de jugarlo XD. Pregunta 2, ¿Alguna vez probaste la leche en polvo? Sonará estupidez pero es anécdota, pero sí, lo he probado más de unas 100 veces, y no es broma, suelo comerme al menos uno por semana XD. Y no sabe mal, de hecho es medio rico. Si se entera tu madre te dejará sin hacer vídeos por un mes XD. Silencio no te subo el sueldo. Mierda, bueno continuo. Pregunta 3, ¿Te tomarías un vaso de todo esto combinado? Antes mezclé en casa jugo de naranja con limonada, creando la naranada, sí, nombre estúpido. Pero güey, con todo eso, sobre todo el café, debe saber feo. Aunque como dice el dicho, si no lo pruebo, no puedo decir que sabe feo, así que sí, daría un trago, y si me gusta me lo bebo entero. Y te enfermas por pendejo. Pregunta 4, ¿Qué opinas de la callosina EOS? Pues ignorando el torneo temporal que duró lo mismo que un cono de helado, me imaginaba una callosina sin personalidad, al verla al final de la saga del nuevo universo. Pero la verdad no era tan mala personaje, un poco floja en historia, pero en personalidad me cayó bien, además creo que quería resolver los problemas que Cronoa no pudo hacer. Y su diseño y forma divina, pues nada mal, aunque sigo prefiriendo la versión de los fans XD. Pregunta 5, ¿Si te encuentras una cartera con dinero en el piso, te la llevas o la devuelves? Depende de la situación o el contexto, si es de alguien que veo que se le ha caído, pues le devuelvo claramente, y le digo que tenga cuidado. Pero si me la encuentro de la nada, y no encuentro al dueño, pues... Ya saben. El que lo encuentra se lo queda XD, y un salud doblo. Elman360 pregunta, ¿Harás gameplays? Pues ya he subido unos gameplays de Sombotron, pero al parecer cada vez que lo grababa con la capturadora del Filmora, pues el audio me iba por encima, y no supe como arreglarlo, pero creo que es debido al la de mi computadora. Así que decidí hacer parodias locuendo, para que sea divertido a la vez el gameplay. En resumen, gameplays como los otros, no creo que lo haga hasta varios años después, al menos hasta tener una PS mejor. Por el momento, solo subiré los otros gameplays de Sombotron que me faltan, de ahí no sé que otro gameplay subir luego. Y pregunta 2, ¿Cómo piensas mejorar en el canal? Pues con este PS de 5 pesos, duro mejorar mucho, aunque al menos vídeos decentes subo en estos días, y eso que subiré más reacciones que otra cosa. Y eso que el vídeo de Monoprome, fue un nuevo formato de experimento, para ver si les gusta ese formato o el de toda la vida que uso. En resumen, poco a poco voy innovando en mi edición, y comparado a Niyo del 2021, he mejorado bastante. Saludos Mad, y me harías un favor de limpiar las cucarachas y telarañas del techo. Niyo de color blanco y negro pregunta, ¿Con qué editas? Con el Filmora 10, la versión 10.0093. John Pérez pregunta, ¿La primera es un pedido a los video reacciones, y una broma a Ayumi? Lo primero ya veré, y lo segundo, pues veré que hago. Y un saludo amigo. Un bloque de TNT. Kupa. ¿Si, Ayumi? Yo no fui. Pues mi arco dice lo contrario. Sarvente que diga Link, pregunta, ¿Quién gana? Magicardo Metapod. ¿Quieres que explote el universo? Este tipo de un nombre poco pronunciable para el locuendo, pregunta, ¿Tienes algún juego favorito? Undertale, Minecraft, Sombotron 1, Sombotron 2 y Time Machine, The Addisland Edición Definitiva, The Binding of Isaac Antivir, GTA San Andreas, Dragon Ball Xenoverse, GTA 4, GTA 5, entre otros. Mauricio pide un reto, pero se descarta, ya que no se incluyen retos en este video esta vez, así que a la chingada. Miriam Pamela Rickla Hanapa, joder que nombre tiene esta usuaria, creo. Pregunta, para Lisa, ¿Sabes quién es Hank de Madness Tombat? No, no tengo idea de quién es ese sujeto que me mencionas Miriam. El Edgy por excelencia dejó varias preguntas, mierda. Pregunta 1, ¿Para la cuchara, viajarías en el tiempo para ver a tu odio matando a sus padres? Por supuesto que nunca. Para la más amada del fandom, te quedarías con Hattrisc. Ya me estoy medio acostumbrando a tenerla conmigo. Para la coliflor, ¿Qué harías si besa Xer robando tus cosas? Fácil, le quito la contraseña del wifi por 24 horas, para que así aprenda la lección. Mierda, lo otro ya es más de privado, y la verdad no, simplemente se hace en la propia temporada, y no creo crearme temporadas extras, que solo serían un extra de relleno para la saga. Reinaldo Gómez Azuaje solo preguntó, ¿Harías una reacción a ayuda en el vacío? Claro, de hecho, ya tengo varios pedidos para hacer reacciones. Reyes Antonio Soco Flores, ¿Pero qué nombre más genial XD? Pregunta para Moptalker, ¿Me saludan? ¿Y qué tal los dos vídeos de Notzafe? Lo que la gente se inventa en internet. A mí me gustó ver a mi yo gigante. Y por último, díme lo cuento, ¿Joder otro loquendero? La primera típica, ¿Quién te inspiró a ser youtuber? La verdad inspiración mucha no tuve, la idea de que subiera vídeos a la plataforma, era por ver a varios gachatubers, que subían reacciones a mis vídeos favoritos, literalmente hay reacciones de todo. Sí, fueron ellos quienes me impulsaron a ser gachatuber, de Undertale fue el nombre Drago Freddy, de él me inspiré más para empezar en YouTube, del resto fueron las reacciones de otros usuarios. Pregunta 2, ¿En qué está basado tu avatar? Creo que lo expliqué en mi debut, pero si no lo hice, pues lo diré. Mi avatar es una fusión de mis tres personajes inventados, el primero siendo el protagonista de mi universo, el segundo el mismo Geno, y el otro es el enfermo de Teliófico, que apareció rara vez en el canal. Pregunta 3, ¿Personaje favorito del underverso? Del género masculino fue Cross Sans, ya que es mi Sans favorito de todos, por su personalidad en su historia, su diseño facherísimo, y que su poder no es una fumada a lo tisure. Y de género femenino esa es Betty Noir, por lo mismo que Cross, solo que Betty fue medio arruinada al final de su serie. Pero ignorando eso, es mi favorita de los House junto a Cross Sans. Pregunta 4, ¿Favorito del canal? Pues de asistentes a Sans, de Mio Puestelio, y de MokTalker pues un poco difícil, pero me quedo con Ayumi. Y última, ¿Podemos ser compadres? Claro campeón, podemos ser compañeros si quieres, y un saludo vil elocuendo. Bueno amigos, eso sería todo, muchísimas gracias por haberme hecho llegar a la cifra de los 5000 suscriptores, la verdad nunca pensé en alcanzar la cifra tan rápido, y más sabiendo que la comunidad gacha, es bastante odiada y repudiada por todo el mundo. Saludos a los suscriptores que participaron en el especial 5000, saludos cracks. Si lo preguntan, no, no creo hacer uno cuando llegue a los 6000, ya que sería muy repetitivo de mi parte. Así que el próximo será cuando llegue en un futuro a los 10.000 suscriptores. Hoy ya cumplo mis 20 años. Si, ya estoy adulto, pero seguiré subiendo vídeos hasta que llegue el día del juicio. Así que eso, tengan esto como mi especial 5000 subs y feliz cumpleaños a la vez, jejejeje. No olvides darle like al vídeo, suscribirte si eres nuevo, y activa la campanita de notificaciones, y sígueme en Wattpad por si quieres ver mis historias escritas. Y justo en estos días estoy publicando la saga crossover con mi compadre de Youtube, o incluso el modo historia de mi universo. Y no olvides suscribirte, ya que el 95% que ven mis vídeos no está suscrita, así que que esperas, suscríbete para no perderte los vídeos del canal de tu amigo exe. Eso sería todo, nos veremos en unos días con otra sorpresa al canal. Sayonara. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.